Hablando de transparencia, tenemos que hablar de futuro y vamos a entrar a hablar de problemas de fondo. Yo voy a aumentar el impuesto a la tenencia, más bien etiquetarlo, y para poder fomentar lo que es la transición y el mejoramiento del transporte público. Y quiero decir, ha de ser horrible, Miquel, ser priista, la verdad. Es una cosa horrible, espantosa. Este, dormirte en la noche y despertarte en la mañana, siendo priista, ha de ser una cuestión que tiene que ver con los problemas de la transparencia, la corrupción, el asunto de todo lo que ha sucedido en este país y que tenemos que cambiar. Yo quisiera también, de esta manera, felicitar a Claudia Sheinbaum. Con Claudia coincidimos en una etapa muy importante, los cambios fundamentales de esta ciudad. Ella como parte del CEU, yo como parte de los barrios después del sismo del 85. Quiero felicitarte, Claudia, pero son malas noticias para la ciudad. Pues se avecina otra vez un sexenio de opacidad, autoritarismo, incultura, manipulación y falta de gobierno propio. Pues las decisiones no las vas a tomar tú. Trágicamente, ganando Morena, el PRD o el PRI, tendremos más de lo peor y un gobierno cerrado, porque al final son extensiones de una misma cultura política. Morena, ya. Todavía tiene cinco segundos. Morena y el PRD hoy son opositores de su propia obra y en vez de hacer campaña, creo que deberían estar rindiendo... Tiempo, candidato, muchísimas gracias por su participación. ¿Le gustaría responderle, Miquel Arriola, al candidato del Partido Humanista? Que ha de ser horrible ser palero de Claudia Sheinbaum.